Mi corazón amigo no me abundones y sigo alimentando mis pulsaciones es que hace mucho tiempo que estamos juntos compartiéndonos todos en este punto el torrente de aspecto que tu vestidas es cargada de lágrimas en mis mejillas y siempre con de mano firme y candente en la luna fulgente mirando al día y siempre con de mano firme y candente en la luna fulgente mirando al día a ti que en mi pecho tenés tu nido creciendo los latidos sacó mi pasado que pase enamorado en seguidita hazme una seguidita mi fiel amigo que pase enamorado en seguidita hazme una seguidita mi fiel amigo a veces me parece cuando te apuras no será que las muestras se han vuelto a adorar o será que la vida va a arrepentirlo que te caiga la dicha por ese engaño no te estaré cansando de ser tan bueno de pintarte en tu salto siempre de lleno o te estás entregando y eso es posible si hambre fuiste sensible y eso es humano o te estaré cansando y eso es posible si hambre fuiste sensible y eso es humano hasta que con el tiempo te hayas dormido con sentir bien nativo, puyado y criollo le déjate como yo, noble y profundo después partamos juntos, mi fiel amigo le déjate como yo, noble y profundo después partamos juntos, mi fiel amigo mi corazón abrigo, le mando al suyo lo dejo de tu amor, lo dejo de tu amor le llora con tu brinco, es un orgullo que se va a barco rollo en todo puyo se lo dejo en sus manos que son las mías para un eterno hombre que siempre viva y prenda su alma, noble y sencilla de las cosas más lindas que da la vida hasta que con el tiempo te hayas dormido con sentir bien nativo, puyado y criollo le déjate como yo, noble y profundo después partamos juntos, mi fiel amigo le déjate como yo, noble y profundo le déjate como yo, noble y profundo después partamos juntos, mi fiel amigo mi fiel amigo mi fiel amigo mi fiel amigo mi fiel amigo